Hola amigos de Venezuela, hermanos venezolanos, somos la gente de Demendria, Andrés Jiménez, el líder del animal, ahora junto con el Budula, Isardo, Paulo, conformando Demendria, yendo para Venezuela el domingo 3 de junio, en el Teatro Bar, vamos a estar en Caracas, junto a la gente de City, así que amigos venezolanos, muso mental, domingo 3 de junio, que va a probar Caracas, ahí vamos, bravo.